Se cargó un tercio, digamos, de toda la provincia. Hoy la carga es mitad de interior. Cinco líneas, que esas líneas son armadas por el Correo Argentino, que es la que se encarga del despliegue en toda la provincia. Cargamos hoy 847 urnas. Mañana seguimos con otra parte del interior, otras 845. Y lo que ustedes ven acá a espaldas son todas las urnas de capital que las vamos a cargar el día viernes. El día sábado salen esas urnas directamente a las escuelas. Desde este lugar, el Correo Argentino retira y lleva directamente a las escuelas. ¿Se han acercado todos los apoderados de los partidos para ver que todo esté en orden? Sí, ya que son convocados a través de oficio judicial, la ley faculta a los partidos políticos a que puedan cargar las boletas en cada urna para que al comienzo del comicio, el día domingo, a ninguna representación le falten boletas en la mesa. ¿Qué categoría se vota el día domingo? El día domingo votamos a nivel nacional presidente de la nación. Corrientes renueva a tres diputados nacionales y en 19 municipios de la provincia se votan concejales. ¿Cómo es la disposición este año de las boletas? ¿Tienen las fotografías? ¿Son similares a la de las PASO? Sí, son similares a la de las PASO. En la elección nacional, cada alianza o cada partido se identifica con colores. Bueno, aquí estamos en el ensamblado de las urnas, pero ¿dónde también se hace otra parte? Sí, básicamente acá se hace el trabajo, digamos, un poco más grueso, pero el trabajo fino y delicado lo hacen mis compañeros en la Secretaría Electoral, ya que los padrones, por ejemplo, son trabajados en la Secretaría, igual que la documentación, esto es acta, telegramas, los compañeros en la Secretaría Electoral preparan todo eso con lujo de detalle, digamos, para no tener ningún error.